Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva jornada de salidas laborales. Para los que seáis de primero, todos los años hacemos una jornada especial, bueno, para nosotros es muy especial, porque vienen antiguos alumnos de ADE y nos explican, bueno, pues qué están haciendo, en qué están trabajando, cuáles son sus proyectos actuales. Y en este caso, bueno, pues estamos especialmente orgullosos de que venga Ale Molina. Ale es un antiguo alumno de ADE Diseño y ahora mismo tiene un estudio de comunicación y diseño gráfico que se llama Buen Rollo y que está yendo realmente bien. De hecho, incluso tiene a dos alumnos en práctica, como son Daniela y Nacho, que los conocéis de sobra. Están subidos aquí porque son parte del equipo de Buen Rollo. Entonces, bueno, darle las gracias a María, su compañera y a Ale Molina por venir esta tarde aquí con nosotros. Y después tendremos a Juanjo Morales, Juan José Morales, que es el director de comunicación de Clínica Rincón, antiguo alumno de ADE Periodismo, y también a Perfecto Matas, que viene de Administración y Dirección de Empresas. Los compañeros de deporte tendrán otro día su jornada de salidas laborales. Tenemos pendiente también un taller de LinkedIn, englobado en esta jornada de salidas laborales, que vamos a dar aproximadamente para dentro de una semana o diez días. ¿De acuerdo? Bueno, pues que disfrutéis a Ale y a María y sus pequeñas charlas. Gracias. Gracias. Bueno, es la primera vez que hago esto, así que si me veis nervioso o pillado, ya sabéis por qué. Primeramente, quiero que esta charla sirva un poco a los que váis y a salir de aquí y a los que estáis empezando, porque el camino es duro, pero con esfuerzo se puede conseguir lo que quiere. Vaya, aquí lo puedo demostrar con mis socias y estos dos pedazos de diseñadores. Y, bueno, en principio, en tercero de carrera, en diseño gráfico, yo estaba aquí solo, ¿vale? Y no fue para mal, fue para bien, porque la verdad es que salí bastante preparado. A partir de ahí, cinco meses antes de terminar, empecé de práctica, ¿vale? Empecé de práctica en Ideanto, Comunicación, no sé si lo conocéis. Es una empresa que está creciendo bastante en Málaga. Y empecé ahí. Fueron cinco meses duros, cinco meses de práctica, en los que no había sueldo. Era media jornada por la mañana. Era levantarse para luchar por algo, ¿no? Porque no te quedaba otra y porque también veía que estabas aprendiendo. Pero, bueno, llegó el momento en el que ya te contratan y vas viendo cómo valoran tu trabajo y cómo vas avanzando. Bueno, me he traído aquí un guión que esto no sirve para nada, pero vale. Vale. Empiezo en Ideanto. Estoy un año y medio trabajando allí, ¿vale? Y decido irme. Decido irme por dos cosas. La primera, porque estaba viendo que me hacía mayor en una agencia desde un principio. Iban a pasar los años y yo no sabía qué iba a hacer conmigo, ¿no? Entonces yo quería también conocer el mundo, no había tenido erasmo, no había tenido nada. Quería salir. Quería salir y decidir irme a Inglaterra. Como más de uno habrá hecho o hará, ¿vale? ¿Qué más? La segunda parte fue porque trabajar para alguien hay que saber llevarlo, ¿no? Hay que saber llevarlo porque te respiran en la nuca, son filtros que tienes que pasar. Ya no es solo llegar al cliente, sino pasas por tu jefe. Yo tenía tres jefes, en el caso ese sería mi trabajo, pasa por tres filtros, después el cliente. Es decir, lo que yo hago no era realmente lo que después salía a la calle, ¿no? Pero bueno, entonces me voy, estoy nueve meses fuera, aprendo inglés a mi manera y cuando vuelvo hablo con María. A María la conocí yo en Ideanto, ¿vale? Ella entró de práctica, estaba igual que yo, pero ella se fue antes. Hablo con María y le digo, montamos esto, tal, tengo ganas de montar algo por mi cuenta, trabajar por mi cuenta, valorar mi trabajo y ser mi propio jefe, ¿vale? A partir de ahí hablo con María, de una tarde a otra, creamos un logo, ¿vale? Este es buen rollo. Aquí tenéis los logos de algunas marcas con las que hemos trabajado, ¿vale? Y no sé si lo veis bien. ¿Lo veis bien? Los logos de algunas marcas con las que hemos trabajado y algunos trabajillos, ¿vale? Todo esto ha salido del equipo, del esfuerzo, ¿vale? Bueno, no he dicho, en un principio empecé con María trabajando desde casa, como empieza todo el mundo. Bueno, se trabajaba en pijama prácticamente, ¿no? Porque estás todo el día en casa y sin horario, sin nada. Es decir, vivos para esto, bueno, de hecho ahora también vivimos para esto, pero vaya. A partir de aquí decidimos, avanzaba la cosa, decidimos coger una oficina, ahora estamos en el centro de Málaga. Empezamos ella y yo en el centro. Entró una chica nueva, después entraron ellos dos, ¿vale? Hemos hecho hasta un equipo de cinco personas. Y como podéis ver, lo que nos dedicamos básicamente es a la creación de branding, ¿vale? De marcas corporativas, tal. Y esto es un trabajo de Nacho, por ejemplo. Él hizo el rediseño del logo de la burguesita, el restaurante de Málaga. Este es el restyling de la marca. Hay un momento en el que el cliente confía en nosotros y nos pide consejo decorativo, ¿vale? Hacemos también un poco de todo, hacemos de todo. En mi caso hago de diseñador, hago de contable, de comercial, hago de todo, ¿vale? Porque no te queda otra si quieres que el negocio vaya bien. Las redes sociales, páginas web. Es nuestro trabajo, ¿no? Nuestro trabajo es básicamente darle comunicación a toda empresa a la que lo necesita o no. Pero mejorarle lo que tiene, ¿no? Hacer que la empresa te diga necesito vender más y tú estés ahí para vender más. O hacerle ver que se puede captar gente nueva. Hay muchos tipos de formas, ¿no? el guión me lo he pasado básicamente os he contado lo que he hecho mis perspectivas de futuro seguir creciendo seguir contratando gente seguir buscando clientes y que aumenten los números que al final es lo que queremos y seguir haciendo lo que nos gusta que es diseñar que no todo el mundo puede decir que hace lo que le gusta y a partir de ahí si queréis añadir vosotros algo ya sé que estáis muy contentos trabajando conmigo pero algo que ellos no sepan ¿Debería comentar qué es lo que han aprendido que lo han visto para lograr un poquito su experiencia yo quería comentar la experiencia que he tenido haciendo estas prácticas yo estoy terminando diseño gráfico este es mi último año y pues desde segundo he estado haciendo prácticas y la verdad que es una buena experiencia que hay que aprovechar o sea ya que esta universidad nos brinda esa facilidad de que tiene convenios con diferentes empresas y demás hay que aprovecharlo o sea por mí personalmente es una sugerencia que por lo menos tenerla en cuenta y ya como quieras gestionártela tú si hacerla o no pero bueno he estado haciendo prácticas en museos estuve en el CAC y claro son diferentes sitios en los que haces prácticas y vas viendo cómo se mueve cada empresa entonces pues yo en buen rollo me metí este último año y la verdad que la experiencia ha sido mejor de lo que me esperaba o sea a Ale lo conocía ya o sea gracias a él supe de la asistencia de Ade y por eso estoy aquí entonces pues hablando con Pablo y demás he decidido pues hacer las prácticas en buen rollo y nada y la verdad que la experiencia con ellos es muy buena aparte de que como ha dicho bien él cuando él empezó haciendo prácticas el trabajo que tú realizas primero como diseñador pasa por muchísimos filtros y dependiendo de cada empresa pues al o sea al final llega tu tu diseño pues totalmente diferente de como lo haya hecho esto en buen rollo por ejemplo no me ha pasado o sea yo he hecho un diseño hemos hecho varias pruebas hemos hecho diferentes sugerencias para el cliente y entre todos lo hemos comentado y hemos dicho pues hemos decidido cuál es la mejor y no ha tenido que pasar por ese filtro o ese cambio radical de lo que tú habías hecho en un principio entonces claro la manera de trabajar es mucho más no sé si decirlo amigable pero siempre con profesionalidad y con respeto y la verdad que al fin se sacan se sacan buenas cosas y hemos hecho varios trabajos como el que hemos visto de la hamburguesita el restyling que al principio pues era un restaurante que quería un cambio de imagen que el producto era muy bueno pero no hacía justicia pues las hamburguesas tan buenas o la restauración que era tan tan gourmet o sea que no no podía no sé cómo explicarlo si no transmitía en realidad lo que querían así que pues decidimos mediante muchísimas pruebas ella hizo un diseño yo hice otro la otra chica también y al final pues decidimos el ganador y ya pues al cabo de diferentes trabajos pues se consiguió el final de la burguesita y así con con otro con todo vamos o sea siempre nos sentamos y vemos los diferentes diseños y y terminamos pues eligiendo el ganador pues sí yo quiero añadir que gracias por ejemplo a Nacho en la práctica él aún no ha entrado en la vida laboral como tal es decir no ha terminado su carrera y ha empezado un trabajo con su contrato y tal y ya puedo decir que tiene un portfolio que enseñar sabe que no todo el mundo puede hacer eso entonces es algo que te ayuda también en las prácticas digamos estar ahí al pie del cañón y decir pues mira tengo más ventajas que otro ponente a la hora de ir a una entrevista o me siento más preparado o tengo más conocimiento porque yo creo que también allí le hemos enseñado cosas no solo las que te enseñan en ADE y creo que sale más preparado no sé todo bueno yo yo estudio publicidad por ejemplo y ahorita estoy trabajando como diseñadora en esta agencia pero porque tenía un portafolio que enseñar y poder enseñar mis trabajos y entrar a una agencia así como de prácticas todo lo que puedes aprender por ejemplo de la experiencia de ellos tipo yo veo a Ale hablar con los clientes todos los días y como los tiene que educar sabes eso no te lo enseña la universidad por más que te expliquen que tienes que hablarles amablemente todas esas cosas aprender de lo que les pasa a ellos como yo veo las situaciones con clientes y de eso aprendes también el trabajo en equipo que acá te lo machacan en la universidad en el colegio pero en la vida real te das cuenta que un trabajo como el de la burguesita no lo puedes sacar si no estás trabajando con un equipo que todos se puedan repartir los trabajos y nada aprendes de ellos todos los días tipo yo hoy aprendí que era incrustar una imagen yo no soy diseñadora yo nunca había hecho eso pero ese tipo de cosas como te vas formando y yo por lo menos estoy haciendo lo que me gusta estoy aprendiendo me están pagando está súper bien bueno pues yo voy a a poner mi granito de arena aquí que yo he estudiado periodismo como ha contado Ale nos conocimos en Ideanton fue duro al principio porque evidentemente pues te levantas todos los días no sabes que va a ser de ti no cobraba tampoco y decidimos montar buen rollo y el camino no es fácil pero nosotros animamos a que quien tenga un poco de espíritu emprendedor se ponga a ello porque todo con cariño esfuerzo se consigue y si haces lo que te gusta que es lo importante lo logras nosotros queríamos no sé crear un equipo hacer lo que nos gustaba transmitir a la gente nuestra filosofía es duro pero bueno también gracias a por ejemplo a Nacho, a Daniela y a la otra chica que estaba con nosotros se consigue entonces yo lo que puedo aportaros es que no no os vengáis abajo y que todo se si hacéis lo que os gusta realmente se consigue y bueno tiene sus cosas negativas por supuesto nosotros como emprendedores cosemos pues no tenemos un salario fijo a final de mes no tenemos vacaciones y nos llevamos muchas preocupaciones a casa pero con la ilusión la motivación que nos levantamos cada día eso es importante y en otros trabajos que yo he tenido no lo conseguía yo creo que Ale tampoco y al final pues lo positivo si lo pone en la balanza es lo que realmente realmente pesa y nada bueno también es importante como ha dicho Daniela un poco educar al cliente y nuestra misión ha sido un poco difícil a lo largo de este tiempo porque con la crisis económica también ha sido muy complicado vender a la gente todo el tema de comunicación marketing las empresas de lo primero que se quitaban de encima era un presupuesto de cualquier tipo de marketing y también hay que hacerles ver que es importante tener una imagen es importante pues todo lo que es la publicidad entonces eso muchas veces pues hemos tenido que aprender a ser comerciales a ser administrativos yo que he estudiado periodismo también he aprendido mucho bueno mucho a diseñar un poquito entonces pues aprendes todos los días algo y eso pues también te es muy satisfactorio y nada y de momento ya está ya está preguntas seguro que tenéis yo tenía pero me has callado llevamos un año y medio poquito y mucho las dos cosas tenemos la mayoría de Málaga la verdad pero sí que en algunos casos nos han pedido cosas de fuera quizás de Madrid de Andalucía pero de momento poquito a poco perdona es importante para esto el boca a boca el nosotros nos ha servido eso mucho en mostrar los trabajos que hacéis en redes igual te viene y te llama una persona de Madrid o de no sé o de Málaga pero no Málaga provincia no de Málaga ciudad y tú dices cómo llega el mensaje pues es mostrar todo lo que hacéis porque siempre hay alguien que le va a gustar y siempre hay alguien que se pone en contacto contigo porque eres referencia o le ha gustado y entonces es importante mostrar las cosas porque muchas veces llegan a gente que no no esperas y y te contactan Mira esto quiero preguntar que cómo habéis que cómo habéis captado todas esas marcas con las que habéis trabajado desde desde cero porque supongo que ese era un mercado muy amplio en el que aparte también habrán muchas empresas que se dediquen a esto Exacto de hecho en Málaga tenemos bastante competencia y están creciendo cada día más yo vaya como aficionado que soy también a esto le he hecho vistazo a esa empresa y digo coño espabílate porque solo de espabilarte ya te va saliendo le escribes a uno le escribes a otro tienes cara le escribes un mail al director de la empresa tal ¿cómo empezamos? pues empezamos con mi primo empezamos con el tío de un amigo y empezamos con el padre de otro y por ahí van surgiendo cosas el padre de mi colega conoce a una empresa del sector ahí pillamos otro y esto es como una red va creciendo nos ha gustado mucho de estar detrás y de ir para montar una empresa porque aquí siempre vienen los mentales pues empezamos no sé qué tal si pues respecto a eso te voy a decir que bueno esta charla no es solo para los que estáis estudiando diseño sino para los que queréis montar una empresa yo no tenía ni idea no tenía ni idea y preguntando me estoy entrando de todo que es lo que tenéis que hacer por ejemplo no sabía que para darte de alta tú tienes que hacer autónomo y si tienes menor de no sé cuántos años y tal pues tienes solo pagas 50 en vez de 200 son cosas que te van entrando después tienes que llevar tu contabilidad y representar tu IVA cada tres meses son igual cosas que te van enterando que sí poco a poco ¿no? Lo bueno que tiene este mundo es que no es como quien abre una tienda y tiene que comprar pues una cantidad de stock o tiene que nosotros empezamos en casa teníamos o sea poco en que invertir porque era un ordenador nuestras ganas y nuestras horas nuestro tiempo al fin y al cabo entonces invertir económicamente al principio no es tanto es verdad que es más conforme vas aumentando los clientes porque ya te tienes que buscar una oficina pues tienes que darte de alta en internet igual a los empleados conforme va pasando el tiempo y vas aumentando los clientes en nuestro caso hemos tenido que invertir más todos los días estamos invirtiendo y es importante invertir si quieres conseguir resultados al principio era nuestro tiempo básicamente y eso es lo bueno que tiene este mundo tiene varias explicaciones tanto personales como profesionales es decir buen rollo es lo que quiero transmitir desde lo que hay en la oficina el trabajo que va en camino hasta la comunicación con el cliente somos gente joven frescura todo ese ámbito se lleva a una palabra y de la noche a la mañana pues dice buen rollo nuestra filosofía más que otra otra cosa sobre todo pues ya que te pones y piensas en el nombre de una empresa es difícil pero salió solo es como el buen rollo que hay entre nosotros lo queríamos tener con los empleados o con los que vengan con los clientes nosotros tenemos un trato bastante cercano con los clientes y es lo que nos gusta y es lo que también nos ayuda un poco pues a conseguir no sé los logos que hacemos o todo lo que nos van pidiendo es con la cercanía y con el buen rollo que tenemos con la gente de hecho hay un poco de a la gente así más mayor tú le dices pues soy Alejandro de buen rollo y dice se ríe pero es que al final los tontos te quedan en la cabeza ¿qué más? ¿os dedicáis solamente a enseñar logos o también conciertos corporativos página web todo vaya si te fijas aquí en el slide va pasando gestionamos redes sociales hacemos web se osen fotografía hay muchas cosas que o no da tiempo o no llegamos a esos conocimientos y subcontratamos siempre intentamos abarcar el máximo de servicios posible porque a lo mejor subcontrato a una persona que haga fotografía y le gustan las fotos y ahora me dice pues también necesito a alguien que me lleve el Facebook pues ahí estamos nosotros ya para meterle el bocado ¿no? Sí, bueno yo quería decir que aparte de de diseñar nos encargamos de por ejemplo redes sociales diferentes redes sociales y en cada red social realizamos pues un post tenemos que decir el contenido la foto que tenemos que elegir programarla etcétera o sea que no es solo pues diseñar un cartel para un torneo de fútbol o son varias cosas claro ya aprende a buscar tu público aprende el horario que tiene tu público ¿sabes? necesitas estar loro en esas cosas que yo quería preguntar si cuando empezasteis ¿os llegó algún trabajo que se oscapaba a vuestros conocimientos o a lo que vosotros sabíais antes de poder subcontratar a otra persona que hiciese eso? Pues sí yo soy una persona que que en ese aspecto siempre he dicho que sí ya después veré cómo lo hago ¿no? pero de primera si te quieres buscar la vida tú dices que sí vaya lo he dicho y a los cinco minutos decir ¿cómo cojones hago esto? no tengo ni idea pero bueno te pones a mirar vídeo y a recuerdo una noche que me tiré me pidieron dar una clase de InDesign InDesign para los que no sepáis es un programa de maquetación claro yo no veía InDesign desde ADE es decir hacía tres o cuatro años pues a noche me tiré hasta las tres de la mañana viendo vídeo en YouTube como un loco y haciendo pruebas para el día siguiente poder dar esa clase y gracias a eso ahora tengo un pedazo de cliente es buscarte la vida muchas veces bueno y que de los errores también se aprende muchas veces la tienes que joder para la próxima ya y no sabes que no ¿visto? que te veo con ganas de preguntar preguntar que le estoy cogiendo ahora ¿no? ahora sí mirando a ver que levanta la mano buenas bueno yo he cogido el micro no sé muy bien lo que voy a preguntar pero bueno claro claro no simplemente emprendedor no a lo mejor quería hacer una reflexión ¿no? en el mundo de que están ahora mismo metidos aquí los compañeros bueno en el mundo que yo me he desenvuelto también me he quedado con la frase de bueno de los errores también se aprenden ¿no? y no solo de los errores se aprende sino creo que de lo que más se aprende pero además de lo que más se aprende todavía es comiéndose marrones o sea cuando tienes ya el trabajo que es un trabajo que no sabes ya cómo lo vas a hacer o cómo vas a solucionar el tema o te has visto metido en algo que está muy empantanado y ha salido todo eso te refuerza y luego te sientes capaz de hacer el siguiente y es como subir un escalón ¿no? yo ya he hecho esto he llegado hasta aquí hoy puedo llegar hasta aquí ¿no? y bueno yo creo que esa es la clave y lo que ha dicho que es muy importante el hecho de buscarse la vida porque yo siempre he dicho que hay dos tipos de personas ¿no? en una empresa gente que es resolutiva que es el tipo de personas que saben pues si se tienen que ver un vídeo hasta las 3 de la mañana se lo ven y si no saben hacer algo buscan cómo hacerlo y luego el otro tipo de personas que esperan que que le digan cómo hacerlo o que espera que le vengan las cosas tenéis que pasar a la acción es solamente eso pues sí sí, yo quería añadir también que tanto lo bueno como o sea tanto como lo positivo como lo negativo es bueno o sea uno puede aprender de lo bueno y acordarse y de lo negativo aunque sea malo te enseña o sea hay que tomar esas dos bases como en realidad positiva o sea se aprende tanto de lo negativo como de lo positivo y eso se puede aplicar a todo tanto el trabajo como una relación en tu vida o sea para mí yo veo positivo lo negativo porque así uno se da cuenta del error y ahí es cuando puede arreglarlo y puede mejorar that's it yo tengo que decir respecto a lo que ha dicho antes María de la crisis que los que estáis estudiando diseño ahora diseño o publicidad estáis en un buen momento ¿vale? están las empresas con ganas de coger gente que les relance el negocio están las conseguiendo para arriba ¿sabes? no es todo como lo pintan lo que hay que tener ganas y salir a la calle eso sí y echarle valor porque porque yo sé que que aquí preparan bien a la gente y lo único que tenéis que hacer es salir a la calle de freelance para alguien lo que sea pero no os quedéis parados ahora sí ahora sí me he animado yo quería preguntar a tu socia tu compañera que tal ves a la gente de aquí de ADE porque me imagino que además de trabajar de práctica en la empresa donde conociste Alejandro pues habrás conocido a gente de diseño y quería saber tu opinión respecto al nivel que tienen aquí la gente que sale de ADE vale mi impresión es positiva yo conozco a Ale y a Nacho a Daniela me está estudiando publicidad pero sus dotes de diseño también son muy muy buenos y yo creo que lo bueno yo estudié en una universidad pública en Madrid y lo bueno que tiene EAD por lo que me han contado ellos es que son hoy en clases reducidas entonces el conocimiento se transmite de forma mucho más directa y se aprende más fácil o la enseñanza es más productiva creo yo en cambio en una universidad con gente con mucha gente las clases yo en mi clase éramos 150 personas entonces imagínate y llegábamos a clase y yo me sentaba que veía al profesor y entonces yo no en todas las universidades sales y no tienes conocimiento absoluto de todo hasta que no te sales a la calle y aprendes pero mi impresión es que aquí pues al ser un grupo más reducido pues la la implicación entre profesor y alumno es mucho mayor y entonces creo que la enseñanza también muchas gracias luego quería preguntar a cualquiera de los tres porque los tres me valen vuestra sensación cuando tenéis que compaginar las prácticas con los estudios merece la pena es un esfuerzo enorme me imagino pero además del porfolio que comentáis creéis que nuestros alumnos de todas las carreras también lo necesitan pero yo quizás una reflexión también como Javier y es que yo observo que los de administración de empresas les cuesta horrores realizar prácticas me gustaría que vosotros desde vuestra experiencia pues les deis un empujoncito y les animéis ¿vale? porque cuesta cuesta horrores que hagan prácticas gracias al principio en el primer año conocí a alumnos de diseño de un año anterior y les pregunté a ellos por por las prácticas y ellos como que pasaban ellos no, no es que no cobro nada tal y yo vale ok entonces me interesé por las prácticas hablé con Pablo hablé de las diferentes empresas que había los convenios etc y dije bueno estoy estudiando o sea si no pueden ser remuneradas pues ya encontraré algo más en el futuro o sea yo lo veo así aunque no vea dinero por delante y aunque piense sí es que le estoy haciendo un trabajo gratis tal en realidad no o sea está aprendiendo y así es como lo veo yo ya otra cosa pues es como se lo quiere gestionar la gente pero desde mi punto de vista y la primera práctica que hice no vi ni un duro pero me sirvió porque supe cómo funciona una empresa dentro de un museo supe cómo funciona una empresa y los empleados en diferentes ámbitos las situaciones en las que te ves o sea en realidad estás dentro de un sitio un poco privilegiado porque esas prácticas no las puedes tener tan fácil desde la calle en plan hola soy Nacho y yo le hago prácticas no funciona así entonces yo desde mi punto de vista y personal pues os invito a que hagáis práctica aunque al principio no veáis ni un duro ya los duros vendrán cuando se termine y ya se lo busque uno en la calle yo quiero apuntar una cosa he escuchado aquí en primera fila que yo no trabajo gratis para nadie yo estoy de acuerdo con eso pero vaya 100% Al ello una de nuestras cosas que teníamos clara era que tampoco queríamos que nadie trabajara gratis como es para nosotros nosotros hemos trabajado gratis y yo he estado jodida trabajando gratis como todo el mundo que ha trabajado gratis pero la experiencia es lo que más van a valorar cuando terminas tu currículum va a estar ahí por delante y seguro que si tienes experiencia vas a tener más posibilidades de entrar en una empresa que no que una persona que no tiene experiencia y entonces la experiencia es lo que a ti te va a dar valor el día de mañana Ale y yo no queremos que nadie trabaje gratis para nosotros y siempre que hemos pedido vayan Daniel y Nacho están aquí pero que hemos pagado a la gente que trabaja para nosotros porque creo que tampoco se pone más interés ¿no? si te pagan o te recompensan un poco tu trabajo pero que no os guíéis solamente por eso ya ya lo sé pero ya de paso la suelto bueno yo quería pediros así de buen rollo unas tarjetillas de visita porque algunos ya estamos terminando cuarto de dirección de administración de empresas y a lo mejor de aquí sale alguna empresa y un futuro cliente vuestro ¿quién sabe? pero espérate yo no tengo Word ¿qué vas a hacer? que yo tengo Word ¿cuál es el correo? para que manden el currículum porque yo no tengo tarjeta ¿en la web? ¿en la web? ¿en la web no? este es ilustrator lo hemos estudiado diseño lo he sacado ahí la llevo gracias bueno pues nosotros ya hemos terminado no sé si gracias bueno antes de que Víctor presente a Perfecto Matas que es nuestro siguiente ponente de esta tarde agradeceros por supuesto la exposición que nos habéis hecho yo creo que a todos nos ha quedado muy claro lo difícil luego lo reconfortante que es montar una empresa en estos días ¿no? y bueno animaros a todos un poco en la línea de lo que ha dicho Víctor el tema de las prácticas evidentemente la bolsa de prácticas bueno pues es algo que estamos trabajando constantemente Víctor, Andrea, Rocío Manu, Antonio y Monse en deportes Andrea y yo en comunicación y diseño nos vamos a equivocar muchas veces ¿vale? vais a ir a empresas que a lo mejor pueden haber bueno pueden no haber sido lo que pensábamos en un primer momento pero desde luego si siguen entrando empresas como buen rollo pues el día de mañana dentro de dos o tres años cuando nos llamen para pedirnos a alguien en práctica pues sabemos que podemos mandarle a alguien con toda la confianza ¿no? entonces bueno eso es lo interesante que entre todos montemos una buena bolsa de práctica no solamente el trabajo nuestro sino también el vuestro ¿no? sabiendo dónde podemos dirigirnos ¿no? y por supuesto siempre os lo decimos estamos abiertos a llamar a una nueva empresa para crear un nuevo convenio de práctica eso lo sabéis de sobra y bueno pues incidir un poquito en eso ¿vale? ahora os dejo con Víctor que os va a presentar perfecto Mata gracias 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 gracias